Para mí ser campeón del mundo en la modalidad de remorgómetro es una pasada. Ahí están detrás todas las horas de entrenamiento que has dedicado a lo largo del año. Cuando terminé la prueba y yo me lo creía. Esta máquina es un reflejo bastante bueno de cómo estás rindiendo en el agua y es muy objetiva porque no influye en ningún factor como el tipo viento, el agua, las condiciones, el clima. Tú esa máquina la haces en Sevilla, la haces en Boston y el resultado va a ser el mismo. Es la motivación, lo que te hace no pararte en los entrenos, lo que te hace seguir y que te guste este deporte es ese momentito de que la gente no se lo cree pero realmente merece la pena. Subirte a un podio ya puedes echar todas las horas que tú quieras que merece la pena. Una sensación puede ser incluso adictiva. Ahí es donde se desprende todo tipo de quimio-receptores y es como que en el cerebro se lía brutalmente. Soy ingeniero biomédico por el Instituto Tecnológico de Florida. Estudié y realicé mi licenciatura en Estados Unidos. Ahora mismo estoy como investigador en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, en el IBIS, como neurofisiólogo en el grupo de Pablo Mir. Además realizo la carrera de medicina en el Hospital Virgen de Macarena. Con las miras puedes intentar combinar lo que es el laboratorio con la clínica médica en un futuro. La mente es una farmacia y está abierta 24 horas y es accesible. Nosotros tenemos que ir a por ella y trabajar de la manera que nos beneficie a nosotros lo más posible. ¡Gracias por ver el video!